Sólo lo que se ha dado a conocer oficialmente del juicio y testimonios. Y preguntarle, presidente, todo este poder que adquirieron estos grupos del crimen, si hasta el momento en la actual administración de alguna manera no son parte de la presión que pudiera haber en decisiones desde el gobierno. ¿Y con todo lo que se adquirió en algún momento? No, no, porque el frío sabe de dónde se arrima. Si no se establece en complicidad con nadie, no hay ninguna posibilidad de contubernio. Y aquí está bien pintada la raíz. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. El problema de antes es que se vincularon en muchos actos ilícitos, incluso vinculaciones ilícitas entre gobiernos. El operativo ese rápido y furioso es a todas luces ilegal, violatorio de nuestra soberanía. Y eso se pactó entre los gobiernos de Estados Unidos y de México. Eso ya no se permite. Imagínense, imagínense, ponerse de acuerdo para que de manera clandestina se introduzcan armas de Estados Unidos a México con sensores para que esas armas lleguen a la delincuencia y que con esos sensores se pueda detectar quienes las usan y detenerlos y ir por ellos. O sea, ni en términos operativos de eficacia policiaca tenía justificación. Ese operativo rápido y furioso, pues ¿qué pasó antes de que llegaran las armas a los delincuentes? Entonces, ya sabían, porque el gobierno estaba totalmente infiltrado y lamentablemente utilizaron esas armas para asesinar a personas. De hecho, el secretario de Gobernación en estos días lo que mencionó es que hay una investigación internacional incluso en contra de Felipe Calderón por la venta de armas a la delincuencia organizada en el marco precisamente de Rápido y Furioso. Por supuesto, Calderón respondió que, bueno, eso es mentira, lo que no existe ninguna investigación internacional y que el secretario de Gobernación está tratando de desviar el tema que tiene que ver con el asunto de estas filtraciones que lo ubican como relacionado también con grupos del crimen. Pues no tengo yo más información que esta, que es de dominio público y si está aprobado de que llevaron a cabo ese operativo, se hizo una investigación en Estados Unidos. No sé si esté vigente, porque también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y que se enteraron en el gobierno de Calderón, de eso no hay duda, y que dieron el permiso. De esta investigación usted no sabe si hubo como tal en contra de Calderón. No, no sé si esté vigente, pero si en su momento se abrió un expediente, no sé si se mantenga vigente, si continúan investigando o ya le dieron un carpetazo, porque involucra a los dos gobiernos. No es nada más un asunto de la delincuencia. ¿Tendría que haber una investigación que de alguna manera involucra a estos dos gobiernos que participaron? Desde luego que sí, desde luego, pero yo no tengo más información sobre esto. La fiscalía seguramente debe de saber qué investigaciones hay abiertas. ¿Ya saben ustedes cuál es mi postura sobre los expresidentes? La expuse cuando tomé posición. Dije que si en una consulta la gente decidía que se les juzgara, pues que se abrieran los expedientes. Entonces, se llevó a cabo esa consulta, no fue vinculatoria porque no participaron muchas personas o el porcentaje que exige la ley. Sí, participaron millones de personas, no sé, creo que como 10 millones o menos, 7 millones, y sí pidiendo la mayoría que se juzgara a los expresidentes. Pero la ley pide una participación del 40 por ciento de los ciudadanos para que sea vinculatoria la consulta. Entonces, esa es mi postura, sólo que resulte otra cosa de la investigación que están haciendo.